¡Suscríbete al canal! 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 palmo plantar. El famoso pénfigo palmo plantar. ¿Qué son esos, doctores? Lesiones papulosas y descamación. Ponlo ahí. Lesiones papulosas y descamación a nivel de palma de la mano y planta de los pies. Le llaman pénfigo palmo plantar. Otro que es típico también, chico, de sífilis es la periostitis y la osteocondritis. Le gusta afectar hueso. Periostitis y osteocondritis. ¿Correcto? Muy bien. Otro también que me gustaría que te acuerdes que es de la sífilis temprana es la rinitis ceroemática. Rinitis te pueden decir ceroemática o te pueden decir hemorrágica también. ¿Ya? Ritis ceroemática o hemorrágica. Muy bien. Esos son los típicos que vas a ver en la sífilis temprana. En la sífilis tardía, ya te he dicho, entiéndelo como algo secular, lo que deja. ¿Con qué te dejan? Nariz sencilla de montar, maxilar corto, mandíbula protuberante a veces, queratitis interticial. Interticial. ¿Correcto? Corioretinitis también, glaucoma secundario, dientes en tonel. Gomas. ¿Qué son las gomas? Son como lo que aparece en la sífilis terciaria adquirida. ¿No? Es decir, granulomas. ¿Ya? Hidrocefalia también. Parálisis de pares craneales también te puede llevar. Y el famoso hueso que más que todo es tibia en sable. Porque es el hueso donde más se aprecia eso. Tibia en sable. ¿No? Mismo samurai de chibola. ¿Ya? Muy bien. Listo. Acá también hay una triada que te menciona. Por favor, ponlo ahí. La triada de Hutchinson. Triada de Hutchinson. ¿Correcto? Doctor, ¿qué incluye esa triada de Hutchinson? Cosas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, la queratitis queratitis interticial. Dos. La triada de Hutchinson. ¿No? Dientes en tonel. Doctor, ¿cómo es dientes en tonel? Allá. Dientes en tonel es como si fuera piraña el chibolo. ¿Cómo doctor? Allá. Digamos que esta es su boca. ¿Ok? Ya que esta es su dientes. Mismo piraña el chibolo. ¿Ya? Eso es dientes en tonel. Y lo otro para cumplir la triada, chicos, es la sordera. ¿Correcto? La hipoacusia, la sordera. Esa es la triada de Hutchinson. ¿Ya? No se olviden. Muy bien. Obviamente es una sordera neurosensorial. ¿No es así? Neurosensorial o perceptiva. ¿Ya? Muy bien. Para el diagnóstico, pruebas serológicas. Si yo voy a pedir pruebas serológicas, son las mismas pruebas que se pide para si las adquiridas. ¿No? Voy a pedir pruebas treponémicas. Treponémicas como el FTA-APS. O pruebas no treponémicas. RPR y BDRL. Pruebas no treponémicas. ¿Ok? Estos yo lo voy a pedir en sangre. Pero si voy a pedir líquido cefalorquídeo para diagnosticar neurosífilis, para diagnosticar neurosífilis en líquido cefalorquídeo, ¿qué tengo que pedir? Una prueba no treponémica llamada BDRL. ¿Correcto? Una prueba no treponémica. Disculpame. Claro, está bien. Una prueba no treponémica llamada BDRL. Con eso basta para hacer el diagnóstico de neurosífilis. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento, doctores? Muy bien. El tratamiento de lesiones penicilina, chicos. Penicilina G. ¿Ok? Penicilina G. ¿Cuánto es la dosis? 50.000 por kilo por dosis. 50.000 unidades por kilo por dosis. Y puedes tener benzatínica, procaínica o acuosa. Si te preguntan cuál es la preferida, la acuosa es la preferida. Y mejor aún para neurosífilis. ¿Ya? Mejor aún incluso para neurosífilis. Doctor, ¿pero cada cuánto tiempo voy a dar? ¿Por cuánto tiempo voy a dar? Ok. Muy bien. Tú eres nivel QX médica. Así que vamos a ver por acá. Entiéndelo así. Penicilina, me di cuenta la dosis, que es la misma. 50.000 unidad por kilo por dosis. ¿Ya? Esa es la dosis de penicilina G. Ahora, dependiendo qué tipo de penicilina sea, es que tú vas a saber cada cuánto tiempo vas a dar, por dónde la vas a dar y por cuánto tiempo le vas a dar. La menos recomendada, chicos, es la penicilina benzatínica. ¿Ya? Pero igual el up to day te lo menciona. Para benzatínica, ¿cuánto voy a dar? Esa dosis. Una dosis. ¿Por qué vía? Vía intramuscular. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Nada. Solo una vez. ¿Ok? Esta es la terapia menos utilizada. La mejor es la acuosa. ¿Ok? Y por acá voy a poner a la segunda, que es procaímica. ¿Ya? En la acuosa tienes que preguntarte, ¿está en su primeros siete días de vida o está después de su séptimo día de vida? Tienes que preguntarte eso. Si estamos acá, chicos, tienes que darle esa dosis, ponle ahí, una dosis cada doce horas. En cambio acá le vas a dar una dosis cada ocho horas. Ya sea acá o ya sea acá, chicos, igual le vas a dar por vía endovenosa. ¿Por cuánto tiempo? Diez días. Ya sea neurosífilis o ya sea no neurosífilis. ¿Ya? Doctor, y la procaínica, ¿cuánto voy a dar? Acá va a ser una dosis, o sea, cincuenta mil por kilo por dosis, una dosis por vía intramuscular cada veinticuatro horas. ¿Por cuánto tiempo? Igual diez días. ¿Ok? Entonces, estamos quedando que la delección acuosa. ¿Ya? Delección acuosa. Peor todavía si es neurosífilis. ¿Ok? Una segunda opción de repente sería procaínica. Y la menos recomendada, chicos, es la benzatínica. ¿Ya? Pero igual el acto de ahí te lo menciono. ¿Muy bien? Ahí está. Penicilina, entonces. Para lo que es sífilis congénica. ¿Ya chicos? Muy bien. Volvamos acá. Hablemos de rubiola. Recuerden que la rubiola, chicos, es un tipo de virus. Es un virus, ¿ok? ARN. ¿No? Es un virus ARN del tipo togavirus. ¿Ok? Es un virus ARN del tipo togavirus. Muy bien. Esta rubiola, chicos, también su momento de mayor transmisión, ¿ya? Tiene dos picos. Al inicio, en el primer trimestre, más del 80% de los casos. En el primer trimestre. Y en el último trimestre también, anecdóticamente, puede llegar a 100% de transmisión. ¿Ya? En la rubiola, chicos, para que sea la transmisión, tiene que ser prima infección. Realmente. Tiene que ser prima infección. ¿Ya? De la gestante. Muy bien. Entonces, en el primer trimestre la transmisión es alta también. Más del 80% de los casos. Y en el tercer trimestre también. Bien. Hasta un 100% de los casos. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Doctor, y en la mitad puede llegar a 30%. ¿Ya? En la mitad. No sé. Se puede decir segundo trimestre. Muy bien. Ahí, doctores, también lo más frecuente es que pase asintomático. Lo más frecuente es que pase asintomático. Pero si hiciera clínica, ahí vamos a ver también una tetrada. La famosa tetrada de Gregg. ¿Qué incluye la tetrada de Gregg, chicos? Incluye microcefalia. Incluye sordera. Incluye, obviamente es una sordera neurosensorial. Incluye catarata. Y también la cardiopatía congénita. Que lo más relacionado es PCA. Ahí está. Microcefalia, sordera neurosensorial. También llamada de percepción. Catarata central. Y cardiopatía congénita. Lo más típico, clásico. PCA. Ductus arterioso. ¿Ya? O presidencia del conducto arterioso. Lo mismo. Muy bien. Pero también puede tener otra clínica. ¿No? Más inespecífica. RSU. Meningitis. Redinopatía. Neumonitis interticial. Bisteromegalia. Ictericia. Hepatitis. También te puede hacer. Pero no es lo típico. No es lo clásico de Rubiola. Lo clásico es la tetrada de Gregg. Doctor, si yo voy a hacer el diagnóstico, ¿en qué me baso? Ah, te basas en la clínica. Lo que hemos hablado. La presentación clínica. Te tienes que basar en eso. Y le puedo pedir examens auxiliares. ¿Qué examen, doctor? Por ejemplo, IgM, PCR, que sería lo mejor. Y la IgG, pero que no esté remitiendo. ¿Ya? IgG en aumento. ¿Ok? Muy bien. Así hacemos el diagnóstico de Rubiola. Tratamiento, chicos. Recuerden. La Rubiola no tiene tratamiento específico. ¿Ya? Lo que yo voy a tratar, chicos, viene a ser, pues, lo que voy a tratar las complicaciones. Lo que me lleva. La cardiopatía, por ejemplo, la sordera, por ejemplo, la catarata. Yo voy a tratar eso. ¿Ya? Pero así, como tratamiento específico para Rubiola, no existe. No hay. ¿Ya? No hay manejo específico. Muy bien. Lo otro es el citomegalovirus. El citomegalovirus, chicos, es un virus herpes. Es el virus herpes humano número 5. Por lo tanto, por ser un virus herpes, este virus, ¿de qué material genético es? Es ADN. Es un virus ADN del virus herpes, de la familia del virus herpes. ¿Correcto? Muy bien. Listo. También, chicos, lo más frecuente es que cursen asintomáticos. Es más, es el más asintomático de todos. También recuerda, mira, es el más asintomático de todos. Y también, ponlo ahí, por favor. Es la infección congénita viral más frecuente. Infección congénita viral más frecuente. Cítomegalovirus. También, un punto aparte, un datito aparte, es que es la infección viral más frecuente en trasplantados también. La infección viral más frecuente en trasplantados, citomegalovirus también. ¿Ya? Bien. La gran mayoría de madres, en ese momento, suelen estar asintomáticas también. Eso es lo común. Muy bien. Listo. Ahora, dijimos que lo más frecuente es asintomático. ¿Correcto? Es lo más frecuente. Pero si hiciera síntomas, que es en el 10% de los casos, ¿qué clínica haría? Muy bien. Recuerda, por favor, la clínica que es propia de citomegalovirus. ¿Cuál es la clínica propia de citomegalovirus, chicos? Esto de acá. Estas calcificaciones. ¿Son calcificaciones de qué tipo? Periventriculares. Eso resáltalo, por favor. No sé, amarillo, patito, florcita, algo pone ahí. Calcificaciones periventriculares. Es muy importante eso que recuerdes, para que te oriente a marcar citomegalovirus. ¿Ya? Te puede hacer tanto micro como macrocefalia, por si acaso. Pero ten cuidado. Si a ti en el caso clínico te dicen microcefalia, marque la clave. Así. Microcefalia y marque la clave. Primero vas a pensar en rubiola y luego pensarás en citomegalovirus. Lo mismo. Si yo te digo macrocefalia, marque la clave. Ahí tú marcarías primero, chicos, macrocefalia. Primero marcarías toxoplasma. ¿Ok? Toxoplasma. Si no, recién hay marcas citomegalovirus. ¿Ya? Si no hay toxoplasma. Muy bien. Y te puede hacer otra clínica también más inespecífica, ¿no? No te orienta. Hipoacusia, hitericia, viseromegalia, PEG, corioretinitis, convulsiones, anemia hemolítica, neumonitis, ¿no? Te puede dar todo ese cuadro. Pero es algo inespecífico. Lo que pinta más para citomegalovirus es las calcificaciones periventriculares y la micromacrocefalia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctores? Cultivo y PCR. Doctor, cultivo y PCR, ¿pero de dónde saco la muestra? ¿De sangre? No, chicos. La muestra, ponlo ahí por favor, pregunta de la subespecialidad de pediatría. La muestra la voy a sacar o de saliva o de orina. ¿Correcto? La muestra o de los sacos de saliva o si no, de orina. ¿Ok? Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Ok, para el tratamiento, chicos, hay tratamiento de primera línea y de segunda línea. ¿Quién es el tratamiento de primera línea, doctores? Ok, el tratamiento de primera línea es ganciclovir y valganciclovir. En cambio, el tratamiento de segunda línea es foscarnet o sidofovir. Y sidofovir, mejor dicho. ¿No? Los dos son tratamientos de segunda línea. Muy bien. Recuerda que el ganciclovir se aplica por vía endovenosa. En cambio, valganciclovir se da por vía oral. Recuerda que el valganciclovir, chicos, es la presentación de profármaco. Es el profármaco del ganciclovir. ¿Correcto? Profármaco del ganciclovir. Ese viene a ser el valganciclovir. Muy bien. Doctor, ¿cuándo yo pasaré al manejo de segunda línea? Tú pasarás al manejo de segunda línea en dos situaciones. Uno, cuando no responda con ese tratamiento de primera línea. O dos, que este ganciclovir te esté generando depresión medular. Complicaciones. ¿Cuál es la complicación? Depresión medular. Ponlo ahí. Agranulocitosis. Agranulocitosis. Ahí, pues, chicos, pasaré a Foscarnet sidofovir o sidofovir. ¿Ok? Muy bien. Eso es citomegalovirus. El otro, chicos, es el virus herpes. ¿No? O el otro tipo de torche es el herpes. ¿Aca de qué virus herpes me estoy refiriendo, doctor? Más que todo me estoy refiriendo del virus herpes humano. Puede ser tanto tipo 1 como tipo 2, ¿ah? Pero el más relacionado es el tipo 2. ¿Por qué, doctor? Porque acá estoy hablando de lo que la mamá tiene, pues. ¿Qué es lo que la mamá tiene? La mamá tiene herpes genital, ¿no? Herpes genital. Entonces, para que se dé esta transmisión, la mamá tiene que tener herpes genital. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, el momento de mayor transmisión, chicos, ¿cuándo es? El momento de mayor transmisión de este herpes tipo 2 es en el canal del parto. Mira la diferencia, por favor, con los anteriores. Entonces, acá no es a través de placenta, que lo puede hacer, pero es raro. La transmisión generalmente es a través del canal vaginal, cuando se da, en el momento del parto. Entonces, esto le pasa al bebé. ¿Ok? Lo más probable, lo más probable, en el momento del parto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando el pequeño se infecta, hay tres patrones clínicos, bien detallados. El primero es el famoso SEM, por las siglas en inglés, de piel, ojos, boca. El segundo, del sistema nervioso central. Y el tercero, menos frecuente, es la diseminada. La enfermedad diseminada. ¿Ok? Enfermedad piel, ojos, boca, SEM. Enfermedad sistema nervioso central, enfermedad diseminada. En ese orden de frecuencia. Doctor, ¿en qué consiste SEM? ¿En qué consiste la piel? Ok, ponla ahí, por favor. Piel incluye, exantema vesicular, vesículas en todo el cuerpo. Vesículas en todo el cuerpo. Doctor, ¿qué incluye ojos? Ok, en ojos voy a ver dos cosas. O veo conjuntivitis o queratitis. Conjuntivitis y queratitis. Es lo que yo voy a ver en ojos. ¿Ok? Y recuerda, lo sabrás por oftalmología, que cuando la queratitis se presenta y es por virus de tipo viral, tú tienes que ver la forma de la úlcera corneal. ¿Qué tipo de forma hace, chicos, un virus cuando hace una queratitis? Hace una forma dendritiforme. ¿Correcto? Forma dendritiforme de la úlcera corneal. ¿Ok? Doctor, ¿y en boca qué va a hacer? Ok, en boca, lo voy a poner por acá, hace estomatitis. En boca hace estomatitis. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Ahora, doctor, ¿y si afecta el sistema neurocentral, qué hace? Ah, el paciente te hace encefalitis. ¿Correcto? Encefalitis. Muy bien. Y la forma diseminada, ah, es porque afecta a vísceras. Por ejemplo, de repente, esofagitis, hepatitis, neumonitis. O sea, se mete, ¿no? Forma diseminada. Neumonitis. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Esos son los patrones de virus herpes, del herpes congénito. ¿Ya? Doctor, para el diagnóstico, ¿qué prueba pido? Cultivo, se demora mucho, pero bueno. PCR, que sería lo mejor. Inmunofluorescencia directa también puedes pedir. ¿Ok? PCR, que es lo mejor. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento, chicos. El tratamiento de virus herpes o de herpes congénita, cualquiera que sean los patrones, es aciclovir endovenoso. ¿Ok? Tratamiento de elección, tratamiento específico. Cuando es el patrón SEM, le voy a dar por 14 días. En cambio, si es el patrón del sistema nervioso central o el diseminado, o sea, los demás, ¿no? El diseminado, ahí voy a darle por 21 días. ¿Ya? Y luego de esos 14 en el SEM, luego de esos 21 en el sistema nervioso central o diseminado, ahí tengo que continuarle luego, después del SEM, después de esos 14 o 21 días, tengo que continuarle con terapia de supresión, con el mismo ciclovir, pero ahora por vía oral. ¿Ok? Eso es para virus herpes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí la parte que era de TORCH, o de infección congénita. Ahora vamos a ver lo que es conjuntivitis neonatal. Para conjuntivitis neonatal, chicos, recuerda que tenemos tres tipos. Química, la gonocócica y la porclamidia. ¿Ya? Muy bien. Ponlo así, ponlo por temporalidad, por favor. Ponlo por temporalidad. La química se presenta en el primer día. Es más, es la causa más frecuente de conjuntivitis en el primer día, la química. Y lo clásico era causado por el CREDE. ¿Qué es el CREDE? Nitrato de plata. Lo que antes aplicábamos, ¿no? Para la profilaxis de conjuntivitis, antes aplicábamos nitrato de plata. ¿Correcto? Ese llamado CREDE, y era la causa más frecuente de conjuntivitis en el primer día. Doctor, ¿y en la clínica con qué viene? Ah, viene con inyección conjuntival. Viene con inyección conjuntival. ¿Correcto? Y muy escasas secreciones. ¿Ya? Muy escasas. ¿Ok? Tratamiento, chicos. Bueno, acá el tratamiento simplemente es la limpieza. En casos de repente que están muy inflamados, puede dar hasta corticoide. Pero la limpieza es suficiente. ¿Ya? En cambio, la gonocócica y clamidia. La gonocócica, chicos, suele presentarse en los primeros cinco días. ¿Ok? En cambio, después de los primeros cinco días, ¿ok? Suele presentarse clamidia trachomatis. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué se demora tanto la clamidia para aparecer? Por superior incubación. ¿Ya? Por superior incubación. Muy bien. Doctor, entre las dos, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es clamidia trachomatis. Entre las dos. ¿Por qué, doctor? Simple. Acuérdense por ginecología, chicos, que ¿quién es la causa más frecuente de cervicitis mucopurulenta? Clamidia. La causa más frecuente de cervicitis mucopurulenta es clamidia. También es la causa más frecuente de epi. Y también la causa más frecuente de síndrome de Fiu-Hu-Curtis. ¿Correcto? Que lo habrá visto seguramente en ginecología. Síndrome de Fiu-Hu-Curtis. ¿Ya? Con H. Muy bien. Ahora, por lo tanto, si un chivolo nace por el canal vaginal y se infecta el ojito, va a darte, pues, infección por clamidia. Porque lo más probable, lo más frecuente en estos cuadros. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la clínica, doctor? Van con inyección conjuntival. Inyección conjuntival. Acá también. Inyección conjuntival. ¿Correcto? También van con edema. Pero el edema acá, el edema de ojos, el edema bipalpebral, tres flechas para arriba. Porque es tremendo edema. Un gran edema. Gran edema. ¿Ya? En cambio, acá en clamidia, también hace edema. Pero solamente voy a poner una flecha para arriba. O sea, de menor gravedad. El edema es de menor intensidad. ¿Ya? Muy bien. También tiene secreciones. Es muy característico, chicos. Las secreciones de gonococo, acá es francamente purulentas. Es francamente purulenta. En cambio, en clamidia, la secreción, chicos, es mucopurulenta. Mucopurulenta. ¿No? Pero al inicio puede ser mucoide. ¿Ya? Clamidia, primero al inicio hace mucoide. Y luego, mucopurulenta. No te olvides. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el medio de cultivo para gonococo? ¿Se acuerdan cuál es el medio de cultivo de elección, chicos, para gonococo? Es el cultivo de Taller Martin. Taller, así como suena. Taller Martin. ¿Ya? Doctor, ¿y cuál es el medio de cultivo para clamidia? Ah, es el MAC-COI. Medio de cultivo para clamidia. MAC-COI. ¿Ya? Doctor, ¿y cuál es el tratamiento? Ah, el tratamiento para gonococo, chicos, de elección cefalosporina. Podemos utilizar ceftraxona. En cambio, para clamidia trachomatis son los macrólidos. Macrólidos, tratamiento de elección para clamidia trachomatis. ¿Ok? Por ejemplo, elitromicina, claritro o acetromicina que está de moda. ¿No es así? Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, según la temporalidad, yo puedo pensar. Me hiciera gonorrea en los primeros días de vida. En la primera semana, también le puedo decir. Y clamidia trachomatis se demora más. ¿No? Una semanita, dos semanitas para aparecer. Por su periodo de incubación. ¿Ya? Muy bien, listo. Hasta ahí lo que son, entonces, infecciones en el recién nacido, chicos. Hemos visto lo que es torx, las congénitas y conjuntivitis neonatal. ¿Ok? Ah, y recuerden, chicos, aquí en conjuntivitis neonatal, ¿cuál es el más frecuente? Clamidia, ¿no? Pero, pregunta, recordando lo que vimos en la atención de recién nacido. ¿Cuál viene a ser, chicos, cuál viene a ser esta que es la que se puede prevenir con la profilaxis? Ah, la gonocócica. La gonocócica se previene con la profilaxis. ¿Ven así? Muy bien. Listo. Muy bien, autores. Siempre es un gusto. ¿Cuál viene a ser, chicos? ¿Cuál viene a ser esta que es la que se puede prevenir con la profilaxis? ¿Cuál viene a ser?